Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable nuevamente con ustedes Olga Villarreal de La Lunada tenemos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana hoy los invito a que preparemos una rica crema ya los espero después de anotar los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos una crema de aguacate los ingredientes que necesitamos son medio aguacate una cucharada de aceite dos cucharadas de cebolla cabezona finamente picada un cuarto de taza de puré de papa criolla una pizca de ajo en polvo una pizca de orégano media taza de leche de almendras sin dulce agua en cantidad necesaria sal y pimienta al gusto y cilantro para decorar esta deliciosa crema de aguacate que vamos a hacer hoy es una crema fría de pronto para algún día de calor cuando estemos en verano vamos a tomar esta sopa que es muy nutritiva y muy refrescante de pronto cuando hay tanto calor no queremos algo tan caliente entonces vamos a tomar esta sopita o esta cremita fría al clima pues no no va a ser helada va a ser al clima y va a ser súper rica y muy fácil de preparar que vamos a hacer primero vamos a saltear la cebolla el ajo y el orégano yo tengo aquí ya previamente caliente la sartén ponemos un poquito de aceite y salteamos porque vamos a saltear y no lo licuamos así cruda porque la cebolla suelta sus sabores cuando ya la estamos salteando cambia mucho sabor cuando yo salteo que cuando lo consumo así crudo le vamos a quitar también con el salteado pues el ese ácido de la cebolla ese picante que de pronto mucha gente no le gusta entonces eso lo que vamos a hacer también con el salteado vamos a ponerle aquí las dos cucharadas de cebolla aquí le vamos a poner ajo en polvo pero si no lo tienen el polvo puede ser un dientecito de ajo perfectamente y el orégano eso dejamos que se salte y mientras tanto vamos a cortar a sacar el aguacate recuerden que siempre que ponemos una tablita para cortar debemos poner debajo un limpión para que primero la tablita no se corra y si nosotros de pronto vamos a cortar una un vegetal que tiene que suelta mucho el líquido entonces la ponemos más más larguita para que el líquido caiga acá no voy a caer al piso y no vayamos a tener un accidente que de pronto nos resbalemos siempre vamos a prevenir accidentes en la cocina cuidado con los cuchillos cuidado con lo que cortan que no haya soltar líquido y recuerden que no vamos a hacer ningún corte de de vegetales en la misma tabla donde ustedes consumen carnes tiene que ser diferente la tabla eso se llama contaminación cruzada y es muy peligroso entonces si ustedes comen carne o pescado o pollo tengan una tabla especial para eso y otra tabla especial para cortar los vegetales y otra para las frutas cuando nosotros en este caso que somos vegetarianos no consumimos ningún tipo de de carnes pues podemos utilizar esta tablita para todos los vegetales está perfecto entonces aquí yo voy a sacar los trocitos de al aguacate mientras tanto yo les voy contando nuestras redes sociales nos encuentran en en triple w la lunada puntocom allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales allá pueden entrar y de pronto las personas que están lejos de bogotá que no pueden venir aquí a los cursos presenciales pues nos pueden los pueden hacer virtualmente también nos pueden visitar en nuestra página de facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana bueno aquí voy a poner el aguacate vamos a adorar acá a mirar nuestra cebolla que ya está y ya la apagamos y vamos a poner aquí entonces el aguacate pueden usar este aguacate o el aguacate jaz que es el pequeñito también si lo consiguen entonces ponemos este acá le vamos a poner la papa criolla hicimos un puré con la papa criolla la cocina y la y la la con el prensa puré o con un tenedor como una cochara como quieran van a hacer el puré y van a poner aquí una cantidad del puré para que él nos dé más cremosidad a esta cremita que vamos a hacer le vamos a agregar también el salteadito de la cebolla y el ajo le vamos a agregar leche esto es leche de almendras y agüita para que no nos va a quedar solamente en agua o solamente en leche y le vamos agregando poco a poco para que ustedes vean pues que como les gusta más si les gusta más espesito más clarita aquí le vamos a poner sal y si les gusta la pimienta un toquecito de pimienta poquita si no les gusta muy picante y ya vamos a licuar todo como ven es súper súper fácil le voy a agregar un poquito más de agua está muy espesa si la quiero cremosita pero no tan espesa y ya tenemos lista nuestra sopa vieron lo fácil que es lo rápido y lo nutritiva entonces así quedó bien cremosita si la quieren más clarita recuerden le ponen un poquito más más de agua o de leche y ya la tenemos lista entonces a veces con ese calor no nos dan muchas ganas de comer pero tenemos que alimentarnos bien entonces hacemos una cremita de estas bien saludables y ya no necesitamos nada más bueno entonces acá le voy a poner un poquito de cilantro también pueden elegir de punto cebollín o perejil lo que ustedes quieran para darle aquí pues de decoración o también por el sabor ¿no? yo los invito a que visiten nuestra página www.lonada.com y vean los cursos que dictamos dictamos un curso de sopas de panadería integral dictamos tortas y galletas integrales ensaladas hacemos 10 ensaladas cada una con su vinagreta además también hacemos el de leches vegetales hacemos 12 leches y con cada leche una preparación estos cursos también los pueden encontrar virtuales entonces pueden entrar a la página y ver toda la información también nos pueden visitar en facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana allí van a encontrar pues la programación de los cursos las fotos de los cursos que vamos haciendo de pronto invitaciones a algunos eventos pues los invito a que nos sigan por ahí que me escriban y que pues también nos visiten en nuestra tienda estamos en Bogotá en galerías estamos de lunes a sábado atendiendo y pues nos encanta cuando vienen aquí las personas a conocernos y a conocer la tienda y a llevar pues los productos que necesitan pues muchas gracias por vernos también en nuestro canal de youtube nos pueden buscar como Garte Ver Channel ahí van a encontrar este programa y todos los que hemos hecho acá de pronto se han perdido alguna receta pues aquí nos pueden encontrar pues muchas gracias amigos vamos a terminar acá poniéndole entonces un poquito de cilantro y los invito a que la hagan y que me envíen sus fotos y que me cuenten cómo les ha parecido porque esto le gusta a todo el mundo al que le gusta el aguacate le va a encantar esta cremita porque la papa le va a dar esa textura tan suavecita también que tiene el aguacate y la papa juntos pues gracias amigos por estar con nosotros un día más espero que me acompañen en otra oportunidad y que sigamos preparando esta deliciosa cocina vegetariana bendiciones para todos un abrazo que estén bien hasta pronto y y y